Vida mía así, solo para ti, en vivo. Trise. Tú y yo tenemos que echar a la mano. ¿Cómo les va? Seguimos en un buen día en el Magazine de la Mañana de Chaco TV. Te va a gustar, me dice Eli. Te va a gustar nunca, chico. Te va a gustar Lucas Hugo. Lucas Sugus. Lucas Supo. Vos sabés que a ninguno nos gustaba, igual. Y Lumila, la productora, nos metió en la cabeza. Claro, nos metió en la cabeza. Les hizo comprar entradas para ver a Lucas Hugo a todos. A todos. Creo que fuimos los únicos que no nos fuimos. No, no, muchos no fueron. Gabriela Pellegrini que viene dentro de un rato tampoco fue. Ah, tampoco fue. Ah, ¿y quiere que lo aclaremos? Quiere que lo aclaremos, sí. Gabriela Pellegrini. No me quiere quedar pegada. No digan esas cosas de mí, por favor. Muy bien. Bueno, chicuelos, vamos a meternos ahora. Ayer fue el Día del Trabajador. Sí. Hemos estado hablando de esto durante todo el programa, sobre todo en el día de descanso. ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde fuimos? ¿Cómo utilizamos el tiempo como para decir, bueno, si yo laburo todo el año en mi día, me relajo un poquito, me distiendo, excepto hay otros que sí laburaron. Ahora vamos a hablar de lo que representa y vamos a meternos un poco más en algo serio de este tema del Día del Trabajador. Claro, porque en realidad, más allá del festejo, esta fecha tiene que ver con una conmemoración. Acerca de esto vamos a aprender un poco más con el profesor Oscar Mesa. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Bien, bien. Al micro, por favor, profe. Ya mis saludos a todos los compañeros de trabajo acá del canal, a todos los compañeros de trabajo de mi función docente y, por cierto, a todos los compañeros trabajadores que en alguna medida estamos honrando el día de ayer esa fecha tan valiosa y tan significativa para la historia de los trabajadores. Que, como algunos recordarán, honra la memoria de una de las luchas más valiosas que tuvo el movimiento trabajador en el mundo que fue lograr las 8 horas de trabajo con aquellas famosas movilizaciones en las grandes fábricas de Estados Unidos cuando en el año 1886 se pretendió imponer a través de una huelga general las 8 horas de trabajo cuando en ese entonces el sistema capitalista reclamaba 12, 16 horas por día para trabajar y el movimiento sindical en ese entonces en mano de los anarquistas tuvo el mérito de impulsar movilizaciones y huelgas muy grandes por las cuales fueron juzgados y fueron muertos los famosos mártires de Chicago. Eso en alguna medida es lo que modestamente tratamos de conmemorar en este día del trabajo, que es una conmemoración universal, dicho sea de paso. Hay una muy gran cantidad de países del mundo que conmemoran el día del trabajo el primero de mayo. Y paradójicamente en Estados Unidos donde ocurrió esto no lo festejan el primero de mayo, sino lo festejan el primer lunes de septiembre en Canadá. Hay algunos lugares que efectivamente, no sé si todos los estados, pero efectivamente en algunos estados de Estados Unidos no se lo conmemoran. No, no lo celebra, no lo conmemoran como día del trabajador. Claro. Profe, ¿cómo nos encuentra este primero de mayo? ¿En qué situación laboral de los argentinos? Bueno, en alguna medida al respecto de este tema, gracias un poco acá al buen trabajo de la producción, nosotros queríamos compartir un poquito una nota que en alguna medida podríamos decir muestra dos caras que hemos visto en este primero de mayo en nuestra patria. por un lado, el acto en el cual estuvo presente el presidente de la Nación, el ingeniero Macri, y por otro lado, una o dos de las principales concentraciones de trabajadores que se honró, a mi modo de ver, de manera considerablemente más legítima, esta historia que fueron los actos que en alguna medida hizo la CTA de Bogoyasqui. Y por qué no quizás decirlo también, aunque de manera un poco más tibia, la Confederación General del Trabajo, la CGT. Bueno, ayer hubo un acto donde habló el presidente, y a mí me contaban, me dijeron, che, ¿viste que estuvo Benéa con el presidente? ¿Qué, Julieta? ¿Pueda tocar el acordeón? ¿Como cierre de acto? No, no, el momo, me dijeron. Como es este el gobierno y la revolución de la alegría, dije, ¿qué pasó? Estiraron los carnavales y todavía estamos con el... No, el momo Benéa. Me dio un poco de pánico, de todas maneras. Vamos a ver aquí un informe acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer. ¿Les parece? Dale. Lo vemos, dale. La estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene por lo menos que producir lo mismo que consume. Y nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Y podemos hacer mucho más que eso. No va más el país de la ventajita. No va más el país de la patota. No va más el país con comportamientos mafiosos. Pero vengo a decir aquí, frente a este Congreso, renovando el compromiso que tuvimos. No hay que confundir prudencia y madurez con resignación. El conflicto social no se resuelve con palos ni con gases. El conflicto social es una consecuencia del malestar que tiene nuestra sociedad. Y lo digo de nuevo con todas las letras. Que se entienda con claridad. Si quieren resolver los problemas sociales, no se pueden resolver con una escalada represiva. Y los problemas se resuelven en el diálogo y en el acuerdo. Nunca con los palos ni con los gases. Vamos a ir a construir esa marcha federal porque estamos convencidos que la unidad en la acción se puede hacer en todo el país. Que cuando nos juntamos en la base nadie pregunta si pertenece a tal o cual central. Espontáneamente vamos juntos a defender los mismos objetivos. Abajo no hay diferencia. Abajo no importa si estamos en la CTA, si estamos en la CGT. Abajo lo que importa es juntarse, sentirse fuertes, saber que podemos enfrentar esto. Nos quieren convencer de que ya está todo perdido para nosotros. Nos quieren convencer de que hagamos lo que hagamos siempre vamos a perder. Nos quieren mostrar como lo muestran el gas pimienta de última generación que compraron, el último modelo antimotín, la última vestimenta. Pero todo eso hay que decírselo. Todo eso no sirve cuando hay un pueblo maduro consciente de su deber histórico. Cuando hay un pueblo que no va a permitir otra vez el hambre de su hijo. Nada de eso sirve, nada de eso se compara con la fuerza de la unidad. Bueno, ahí estaba, parte de lo que ocurría el día de ayer con el presidente por un lado y después los dirigentes sindicales por otro lado. ¿Qué le queda de todo esto? Porque hay como... La primera sensación mía es el discurso del presidente Macri no es para nada conciliador, va al choque, como ampliando, si querés, la grieta. No, el tipo... Sí, además hay algo muy básico y es como dice el dicho popular, hacer es decir dos veces. Más allá de lo que se enuncie, más allá de lo discursivo, están las políticas públicas que se ejecutan en favor de los trabajadores, me parece. Y creo que ya de palabras estamos bastante cansados. Hoy nos está costando mucho ser trabajadores y llegar a fin de mes. Se estuvo festejando justo entre los anuncios del presidente 1.500 puestos de trabajo. ¿1.500? Cuando hay millones de puestos de trabajo que hoy ya no se están ocupando porque fueron despedidos desde el inicio de gestión de Mauricio Macri. Digo, es muy cínico, muchos trabajadores teniendo que ir a aplaudir a una persona que en su gestión se nos ríe en la cara y él mismo dice, el ajuste, nuestro ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo, después de octubre viene un ajuste un poco mucho más apretado para el argentino, pero después de las elecciones. Para asegurarse las bancas. Se nos ríen en la cara constantemente y nosotros como trabajadores tenemos que pelearle el día a día para que no nos gane el mes. Que siempre nos gana, digamos, pero tratamos de pelearla y de, por supuesto, cuidar nuestro puesto de trabajo los que podemos. De hecho, los últimos resultados de analistas indican que la variable de ajuste va a seguir siendo durante este año el salario del argentino. Entonces, esto está complicado, no es para nada alentador. Digo, no me interesa un discurso donde Macri mencione a Perón. Me importa que las políticas públicas me permitan hoy vivir tranquila cuando elijo trabajar, ¿no? Pero, profe, háganos usted este análisis porque es lo que estamos esperando también, ¿no? La verdad que a mí en alguna medida me duele y me lastima que en un acto por el Día de los Trabajadores un presidente que ha deshonrado de tal manera la producción y el trabajo en nuestra patria, creo que hay sobrados elementos, acá ustedes mencionaron algunos, hay estadísticas sobradas que muestran lo que está sucediendo en la Argentina en los últimos 18 meses. pero quizás lo más delicado sea que un escenario sindical y que supuestamente es de origen peronista permita que un presidente de esta catadura que yo creo que hacen un culto al cinismo y a la hipocresía, porque honestamente no creo que no sean conscientes de que están estafando, están estafando símbolos, están estafando filosofías e ideologías que no son las que ellos practican. Yo creo para mí Macri es lo que es, es un referente de los sectores más concentrados de la riqueza en el mundo. Ahora que el Momo Venegas en nombre del sindicalismo justicialista se permita honrar al presidente Mauricio Macri, me parece que es una afrenta muy fuerte y que realmente quienes tendremos alguna historia y transitamos un camino en la lucha por la defensa de los intereses del pueblo y de la nación, creo que debemos comenzar a ser un poco más severo y más drástico y no solamente en el discurso, sino desde las estructuras orgánicas del movimiento trabajador organizado que las hay y muy serias y muy sólidas en la República Argentina. Ahora, veo estas cosas y me pregunto, ¿quién asesora Macri? Mira, yo quién asesora Macri no lo tengo claro, o en todo caso, bueno, por ahí quienes uno conversa, Durán Barba, yo no creo que Durán Barba, Durán Barba hace análisis de marketing, ahora yo creo que Macri es un hombre que si me lo decís, yo te lo digo con el corazón en la mano, madrecita, yo soy un hombre que algunas veces acá he hecho historia, he hecho estadísticas y no estadísticas que las elaborara la década ganada o el kirchnerismo, yo alguna vez lo he dicho, soy un hombre que me nutro de estadísticas que provienen por ejemplo del grupo económico que dirige Bernardo Klisberg, estadísticas económicas que honran al premio Nobel a Marti Asen, gente, Joseph Stigli, personas que hoy día son referentes mundiales en el campo del trabajo y de la lucha contra la pobreza y por las desigualdades y esas personas hoy día denuncian que en el mundo el 1% de la población mundial es dueña del 50% prácticamente de todos los bienes que existen en el planeta y denuncian que el 10% de la población mundial es dueña del 85% eso es una estadística que nosotros no tenemos que cansar de repetirnos y si vos me preguntás quién lo orienta Macri yo creo que Macri Madrecita juega al servicio de ese 1% del planeta de la población del planeta que es dueña de más de la mitad y que quieren seguir avanzando en la concentración de la riqueza es que hay algo más marquetinero que el acto que vimos ayer Macri hablando de Perón un cartel gigante con la imagen de Perón un referente sindical también apoyando lo que estaba diciendo el presidente en ese momento ampliando la grieta y está claro que el discurso de Mauricio Macri es para seguir captando ese 30% que lo sigue porque él habla de la gestión anterior de la corrupción habla de ventajitas se terminó la ventajita entonces sigue manteniendo aquellas personas que enojadas por el tema de la corrupción por el tema que se ha visto donde nos escandalizamos nosotros también los periodistas con bolsos arrojados arriba del muro le habla a esa gente ahora y esa gente me parece a mí que muchas veces deja de lado lo que realmente está ocurriendo y siguen mirando hace un año y medio atrás entonces ahí está el marketing del cual yo digo a ver que es más fácil hablar de lo que no estoy haciendo o de lo que se hizo mal por eso por eso me parece a mí importante que nosotros tengamos la firmeza y la audacia para hablarle al otro 70% 75% de la población argentina y es una tarea en la cual es importante lo que se hace pero también es importante el discurso porque nosotros tenemos que comenzar a ser más exigente que el discurso hay discursos que legitiman lo que uno dice y hay discursos que degradan lo que uno dice yo soy un hombre convencido que no hay ningún otro momento en la historia política de la República Argentina donde se haya honrado a la hipocresía y al cinismo como lo hacen algunos funcionarios del gobierno nacional y hay que decirlo con todas las letras porque que se permita hablar con los datos durísimos que tenemos en la República Argentina en lo que respecta todo lo que significa producción y trabajo que se permita hablar en nombre de los trabajadores que se permita hablar en nombre de la defensa del trabajo realmente nosotros vuelvo a reiterar que se permita hablar de la corrupción un hombre que llegó a ser candidato teniendo causas abiertas que se permitan hablar de la corrupción cuando son el gobierno que reúne como ministros y como funcionarios a la mayor cantidad de personas con juicios con causas y con denuncias muy sólidas y muy fundadas que se permitan darle la entidad de dirigente sindical a un hombre como el Movo Venega que sea válido recordar en el 2011 quedó de la mano de Sanola no sé si se acuerdan la famosa historia de la asociación ilícita por la venta de medicamentos que deterioraban la salud no sé si recuerdan él quedó salió por una puertita raspando de esa situación en el año 2012 tuvo denuncias muy concretas por la asociación argentina de fruticultores y de horticultores de la República Argentina sin ir más lejos en el año 2015 en la época de la campaña ustedes recordarán que hubo muchos medios de comunicación o por lo menos algunos quizás no muchos que mostraron todo lo que era el trabajo el trabajo esclavo en la República Argentina y recordarán que uno de los andarivelos uno de los nichos laborales donde más se encontró eso fue en el campo de los trabajadores rurales cuyo dirigente era precisamente el Movo Venega y estuvo inundada la Argentina de referentes de trabajadores rurales que realmente decían que la situación que a ellos les tocaba vivir esclavizante en los escenarios laborales era con la complicidad del gremio que precisamente representa el Movo Venega habló de discurso y del discurso hay un trecho solamente buscamos tapas de diarios de abril ¿no? no dijimos porque pará es muy fácil buscar un archivo de casi dos años o de un año y medio para ser más concretos es por ahí fácil y hasta engorroso decir bueno a ver pará me buscaron lo peorcito solamente abril fuimos al archivo de abril puede como objetarse de tendencioso claro fuimos al archivo de abril y tenemos algunos recortecitos o títulos de diarios para ver realmente qué se habla o cuál es la verdadera política del presidente de los argentinos esta es una crece el desempleo suspenden el 80% de los trabajadores de alpargatas esto salía en política argentina durante este mes de abril esto es abril chicos vamos a alrededor de 1200 trabajadores 1200 trabajadores alrededor de 1200 trabajadores es lo que sucedió en Alpargata la economía social cobra vigor en épocas en las que crece el desempleo esto en uno de los diarios digitales más leídos del país que es uno chicos volvió el club del trueque ahora vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de eso trabajadores argentinos demandan el cese del ajuste y desempleo en la plata arrancaron 40 familias son 11.000 11.000 bueno allí está uno de los títulos más libre red argentinos preocupados por creciente desempleo y pobreza vamos a destacar algo esta etapa y la anterior ya pertenecen a medios regionales digamos no estrechamente argentinos bueno cadena 3 Salien lamentó el desempleo se perdieron 300.000 puestos es un dirigente de Córdoba con 15.000 que se hizo en un acto en Forja que se hizo en Córdoba y donde Salien denuncia lo de los 300.000 despidos en estos años bueno con los 15.000 nuevos estamos lejos de los 300.000 sí 1500 en los últimos tiempos y Macri asegura que son 83.000 de todas maneras lejos está el número del presidente con lo que ha ocurrido por el alto desempleo en la provincia lanzan un portal para buscar trabajo esta es una de las más recientes este es Diario Clarín tenemos un número que llega a 960.000 trabajos perdidos en la provincia de Buenos Aires los 300.000 son nada más en blanco en blanco en negro hablemos de las cooperativas perdón desocupados desocupados en este caso sí desocupados que pueden tener diversos orígenes pero 960.000 desocupados solo en provincia de Buenos Aires y ahí tenés que hablar de que él cortaba el pasto el chomero el electricista cooperativas en el campo formal en el plano formal como bien se dice llevan dos o tres personas que por ahí eran changuitas que hacían de esos trabajadores que con un poquito mejor de sueldo se permitían el lujo de por ahí alguien que te corte el pasto que te lave el auto que te haga un trabajo de construcción hoy día todo eso está acotado y muchos trabajadores informales seriamente lastimados en su pobre poder adquisitivo y ni siquiera forman parte de la estadística están tan en negro que ni para la estadística que no forman parte y esto también genera mucha violencia no hay que olvidarse sí, sin lugar a dudas en un año de gobierno de Mauricio Macri se perdieron entre 290 y 410.000 empleos en el país bueno, este es uno de los títulos de diagonales.com que también cita al menos de manera ilustrativa al INDEC bueno, ahí está el desbloqueo importador uno de uno de de los temas más importantes respecto de lo que significa la pérdida de empleo el desafío de bajar precios sin agregar desempleo yo no la vi la vieron pero bueno al abrir las importaciones es que es sabido quien quiera que conoce medianamente algo de las reglas de juego de la economía yo soy educador pero preocupado por lo que es la economía política cualquiera sabe que una política de una política que apuesta que apuesta tanto al tema de las importaciones y jugar con el libre mercado cuando se sabe las condiciones absolutamente desiguales en las cuales se produce y se participa en el mercado en el mercado ocupacional en el mercado laboral en el mundo se termina lastimando las estructuras internas de cada uno de esos países y lastimar las estructuras internas significa en los hechos concretos trabajo nacional que se pierde significa mayor cantidad de desocupados significa hogares que comienzan a transitar el camino de la desocupación de la no alimentación correcta de la no nutrición correcta de la no atención a la salud de la manera que corresponde no son simples estadísticas hay que decir con todas las letras lo que significa esa política de habilitar y abrir las puertas para la importación significa lisa sencilla y concretamente lastimar la estructura laboral de nuestra patria es así de sencillo por eso no son pocos los países del mundo que puertas adentro hacen una política de proteccionismo veámoslo sin ir más lejos al máximo referente de la economía mundial como puede ser Donald Trump que ganó las elecciones en los Estados Unidos uno de los países más poblados del planeta y con elevados índices de producción económica ganó las elecciones por haber apostado a defender el trabajo interno de los Estados Unidos por arriba de lo que muchos analistas consideraban claro bueno hay que considerar también sin embargo para afuera se preocupa mucho por hacer buenas exportaciones si puede a todos los países del mundo que se lo permitan liberando las importaciones como en este momento y contrariamente a eso Trump que es el ejemplo que dio dijo bueno acá no entra nada chicos acá consumimos lo nuestro por supuesto que ganó en forma absolutamente legítima aclaro ya antes de lo que voy a acotar pero fue a través del sistema de electores que también abre todo un debate acerca de si representa o no sobre los sistemas de elecciones en el mundo claro y los sistemas democráticos Ivana en el mundo entonces también uno dice bueno qué tan representativo es esto de la verdadera voluntad popular pero ganó legítimamente no lo ponemos en duda profe muchísimas gracias como siempre nunca pensé que lo iba a decir pero en televisión el tiempo es tirano así es sea válido una cosita también saludar a todas las instituciones educativas que el primero de mayo han conmemorado la lealtad a nuestra constitución y está muy relacionado con esto porque nuestra constitución también entre otras cosas plantea muy claramente la defensa del trabajo y de los derechos laborales que hoy día se están violentando así que de última bien sea válido integrar el respeto a los derechos laborales con la lealtad a nuestra carta magna y a la constitución argentina muchísimas gracias profe y como dijo Ivana el tiempo es tirano hay que correr y si hablamos de correr hablamos del Top Race que se vivió este fin de semana aquí en la ciudad de Argentina así es una verdadera fiesta se vivió en el Santiago Giacob Guarnieri donde aproximadamente 20.000 personas estuvieron presenciando con tres días hermosos viernes sábado y domingo sobre todo con la presencia también de la gran Lucy que fue una de las protagonistas y que obviamente con las imágenes señor director que vienen desde lo que ha sucedido este fin de semana también vamos a escuchar palabra de protagonistas que estuvieron ahí donde estuvo la carrera que ganaron Mariano Altuna y Matías Rossi vamos a los protagonistas hay que arreglar hay que arreglar el auto tuvo un golpe grande en el difusor trasero pero bueno es largo esto corremos 30 fines de semana al año así que bueno puede pasar esta cosa la verdad que Agustín es un buen piloto agresivo como yo y cuando dos tipos agresivos se juntan a veces chocan más allá de eso ¿cómo se vive el fin de semana aquí en Resistencia? super feliz recontento hay un buen marco de público la gente lo disfruta el Top Race tiene la posibilidad de venir a Chaco y el resto de las categorías no vienen así que creo que el público chaqueño disfruta mucho del evento automovilístico más importante del año y bueno en lo personal muy feliz logramos clasificar entre los 5 primero ayer con un buen puesto 3 y hoy piqué excelente la largada y logré capturar la punta de la carrera después me duró poco por el golpe de Agustín pero bueno son cosas que pasan a veces que no le toca uno y ya está ¿son amigos? ¿con Canapino? nada jamás fuimos amigos mis amigos viven en Quilver pero bueno lo respeto es un es un gran piloto nadie lo puede discutir quizás hoy en día uno de los mejores argentinos la verdad que hicimos una gran largada me comí muy bien gané 3 posiciones y después aproveché muy bien los choques que hubo la curva 1 la acomodé en el puesto 13 entró un auto de seguridad y obviamente en el relazamiento volví a alargar bien volví a ganar otro puesto más y venía 12 pero tenemos una falta de potencia evidente en el auto y bueno obviamente que al correr de las vueltas cuando viene un auto con mejor velocidad que en este caso de Benediki hay manera que me pueda defender y a consecuencia de eso obviamente nos enredamos salimos todo mal y a partir de ahí hubieron varios toques que en todos esos toques obviamente se me rompió el piso delantero se me desinfló una goma trasera que aguanté hasta donde pude hasta que tuve que entrar y después cuando volví a salir con vueltas menos se terminó de desbandar la goma delantera que también estaba averiada así que bueno una pena porque nos faltó media vuelta para llegar así que bueno ahora obviamente a que los chicos controlen todo y a tratar de poner todo para la segunda carrera ¿se puede cerrar mejor este domingo? Sí obviamente que tengo toda la fe podíamos haber ya arrancado bien y posicionado muy bien para la segunda carrera pero son las carreras de auto y uno pone todo a veces sale y a veces no pudimos sumar muy buenos puntos un podio sumamente importante peleando con un equipo oficial como el equipo Toyota con pilotazos como Gabriel Ponce de León que me atacó sobre el final y Matías Rocia quien lo intenté correr toda la carrera de hecho por momentos pensé que que lo podía correr y tal vez pelearlo pero bueno se planteó la carrera así luego mi auto comenzó a caerse un poquito y decidí ir con mucha precaución porque eran muy buenos puntos los del campeonato y ese fue el planteo de carrera que hicimos fue el pedido del equipo por radio también así que bueno fue lo que pasó ¿Estabas soñando hace bastante con un fin de semana así? Hacía falta estábamos cerca habíamos tenido muy buenas dos primeras carreras peleando dentro de los cinco adelante y iba a madurar y estaba madurando y iba a caer en algún momento cayó acá en el Chaco justamente que soy casi local que estoy muy cerca de mi corriente es natal y con toda la potencia que debe estar cerca de la gente de uno así que más no puedo pedir un gran auto que me entregó el equipo de CD competición y bueno con toda la potencia para poder afrontar las próximas carreras y la experiencia de haber corrido adelante con otros rivales en lo personal y para el equipo para trabajar con el auto la soda lo tiene W bueno que bien me siento acá y estábamos viendo las imágenes y la palabra de los protagonistas de lo que ha sucedido este fin de semana donde reitero Mariano Altuna ganó la primera competencia la segunda Matías Rossi y Mariano Altuna es el que está encabezando este top race con 66 puntos y recordemos que Oscar Zapallito Sánchez abandonó su escudería de común acuerdo porque no se le han dado los resultados bajo rendimiento eso es lo que argumentó y en definitiva todo en buenos términos como como es Zapallito Sánchez ¿no? una persona de bien no tiene auto para competir en los más altos niveles y obviamente hasta ahí llegó mi amor y en su provincia se retira de la escudería y vamos a ver con qué sigue en las próximas competencias en automovilismo también se dice hubo piña entre Canapino y Yalombardo piña de autos está claro toques, roces no pasó nada entre ellos ahora era obvio con ese apellido que iba a tener un bardo este fin de semana pero era obvio me encantó me encantó era claro o no no lo entendieron che carombaro de la obvia que va a tener un kilometro el fin de semana gran bardero gran bardero chiscuelos que cambiada está Ivana ¿no? está rara ¿no? lo pusimos a lavar en agua caliente y se me encogió Ivana pero más chica ¿no? pero más chica bueno Ivana no está con nosotros porque ya está con María Gabriela están ya para contarnos acerca de cuál es el flash de noticias el flash informativo Ibu ahí está acá estamos gracias Ariel y nos vamos a ir Gabriela Pellegrini ¿cómo le va? bienvenida al programa ¿cómo pasó el fin de...? hermoso impecable con compañeros de trabajo buena parte del fin de semana así es lo estuvimos viendo y disfrutando a través de los teléfonos y nuestros grupos de WhatsApp señorita nos vamos a ir al sud este chaqueño porque hay algunas capacitaciones para fomentar para promover la producción local exactamente tiene que ver con el cultivo de frutillas ¿le gusta la frutilla? me encantan me encantan con y sin crema me encanta claro ¿a qué chico no le gusta la frutilla? un buen licuado y demás la situación es que este cultivo es relativamente joven para la provincia de Chaco desde el año 2007 aproximadamente comenzó pero en la zona este más bien cerca de la ciudad de Resistencia Margarita Belén Colonia Benítez esa zona y otros sectores comenzaron a implementar un cultivo que se conoce como alternativo ya para el año 2013 comenzaba a consolidarse justamente este cultivo que decíamos fue de a poquito creciendo y se enmarca dentro del programa de Buenas Prácticas Agrícolas porque es un cultivo saludable casi artesanal ¿sabían ustedes? la planta de frutilla en su etapa joven cuando es una plantita recién iniciando tiene que tener mucho frío con lo cual en la provincia de Chaco es imposible conseguir esto entonces lo que se hace en cada comienzo de campaña del cultivo de frutilla es comprar a Río Negro ya la planta joven y comenzar a plantarla y a cultivarla aquí que como me gusta decir es si se quiere artesanal el cultivo lleva ciertas máquinas y demás pero va muy de la mano con la ecología y lo que se propone desde el Ministerio de la Producción es ampliar ese campo geográfico que hoy por hoy está si se quiere circunscripto al este por eso hoy a la mañana comenzó en el Salón Azul del municipio de San Bernardo una capacitación acerca de este cultivo el cultivo de frutilla en Chaco que pretende seguir creciendo en el marco digamos de municipios saludables y municipios y ciudades lo que hicimos es conformar esa mesa de soberanía alimentaria a nivel provincial y en ella surgieron muchas iniciativas dentro de ellas la capacitación en cuanto a la alimentación a los productos que producimos en la provincia los que se pueden producir o sea que potencial tenemos de producción surgió la posibilidad de efectuar esta jornada en la escuela agropecuaria 38 de la localidad de San Bernardo pidió generar una jornada dedicada a las frutillas como sabemos que la frutilla es un producto si bien es nuevo es novedoso es posible cultivarlo aquí porque ya lo está haciendo inclusive el Ministerio de la Producción es allí donde nos apoyamos y el ingeniero Roberto Gilar es el encargado de estas jornadas el responsable de estas jornadas y el que va a llevar adelante las tareas ¿no es cierto? así que será un mediodía de actividad intensa y de interacción con otras áreas de ministerio y la posibilidad de que se acerquen los productores e interactúen con los alumnos para generar esta propuesta un nuevo cultivo si bien lo conoce la gente pero por allí que no está muy difundido entonces esa es la intención esta jornada es el martes por la mañana en la misma localidad de San Manardo en la escuela agropecuaria ¿qué tienen que hacer los interesados fuera del ámbito escolar para poder participar de esta jornada? y conectarse conectarse con esta mesa de soberanía alimentaria conectarse con el Ministerio de Producción porque la idea es difundir para que después se potencie y se multiplique aún más esta producción que las ideas son justamente a través de estas prácticas productivas saludables o buenas prácticas lo que intentamos es generar un chaco saludable donde la alimentación sea un tema transversal pero abordado de la mejor manera así con un futuro sustentable y de allí es que probamos esta diversidad para poder obtener justamente posibilidad para todos los sectores en cuanto a la alimentación bueno saludamos esta iniciativa comenzar a también desde el Estado esta a ver sobre todo crear conciencia acerca de que hay alternativas en el cultivo alternativas que van de la mano con la ecología que van de la mano con el cuidado de nuestra tierra así que es una muy buena iniciativa que ojalá que prospere y también los productores de la zona del sudeste chaqueño puedan comenzar a cultivar frutillas claro sobre todo teniendo en cuenta que esta parte de la geografía provincial se viene reponiendo y a su vez haciendo carne el decaimiento de la producción de algodón hay que destacar que tenemos muchas desmutadoras en la provincia del Chaco y estamos en un momento muy especial del país y del Chaco de manera particular así que esta alternativa de producción también abre sin dudas e innegablemente la posibilidad de nuevas fuentes de trabajo de un sostenimiento independiente de las familias digo la verdad una noticia muy positiva de hecho surge a iniciativas de la mesa de soberanía alimentaria que plantea esto la posibilidad de tener a la producción de la tierra como una soberanía muy distante de los cultivos de la soja y demás que van por otro carril eso sí vamos a saludar vamos a saludar a toda la gente del sudoeste propiciando esta mención de San Bernardo que nos ven a través de video visión centro que es la señal que retransmite Chaco Televisión en esa parte de la provincia Gabriela Pellegrini algunos de los temas los más candentes algo que podamos adelantar para comenzar a vivir la expectativa de Central Noticias del día de hoy bueno seguramente muchas repercusiones de un fin de semana largo hay inauguraciones obras que durante el fin de semana a pesar de que estuvimos en el día del trabajador muchos descansando hubo gente como por ejemplo el gobernador de la provincia que estuvo siguió con su tarea y en este caso también en San Bernardo así que vamos a estar hablando mucho también de lo que ha sucedido y de todo lo que pasó esta mañana un gobernador de la provincia del Chaco que recibió en la residencia oficial a Juan Manuel Urtubey claro vino a ver a su hijo que corría en top race junto con su esposa Macedo todos estaban alborotados claro sabremos algo de eso alguna cosa así para enterarnos en el noticiero en el noticiero difícilmente ah bueno seguramente habrá cosas para contar muy bien muchísimas gracias te invito nos vamos a la pausa gente tenemos mucho más programa ya está con nosotros aguardando el momento de su entrevista el titular de la Cámara de Comercio de Resistencia Alfredo González con nosotros tras la renovación de autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa entre tantos otros temas de interés ya venimos